Saludos y bienvenidos a Una Reina para el Mundo. Mi nombre es Dayanara Martínez y soy Miss Mundo Puerto Rico 2018. Estamos en el Wynham Palmas Beach & Gove Resort, donde ustedes estarán presenciando el primer episodio para conocer todo lo que ha estado transcurriendo a través de la competencia del Miss Mundo Puerto Rico 2024. Y para acompañarme en esta travesía, les quiero presentar a un joven modelo actor y que fue primer finalista en Mr. Mundo 2019, Enles, Yomar Josué. Muchas gracias por tenerme aquí. Súper contento, súper agradecido de ser parte de la trayectoria de todas estas candidatas que se enfrentan al Miss Mundo Puerto Rico y también de acompañar a Elena Rivera, quien parte en nada más y nada menos que a India. Pero yo sé que como ganadora del título nacional en el 2018, pues también tuviste la oportunidad de ir a un internacional. Si nos puedes contar un poquito de tu experiencia, yo no he ido. Pues mira, fue una experiencia demasiado enriquecedora y maravillosa. Estuve compartiendo un mes entero en China con alrededor de 120 candidatas que todas tienen historias diferentes y culturas muy diferentes que mostrar y contar. Y eso me ha ayudado a través de toda mi vida a seguir creciendo y desarrollarme como persona. Es bonito el intercambio cultural porque 120 países es muchas personas, mucha diversidad. Y eso me recuerda, cada vez que hablamos de un internacional, me recuerda que Puerto Rico continúa teniendo la franquicia de Miss Mundo y es gracias a una joven cabueña que hace 18 años de edad le dio a Puerto Rico en un internacional por primera vez la corona de Miss World. Y que la tenemos aquí con nosotros. Ella es Wilnelia Forza y bienvenida. Gracias, gracias por acompañarnos. No solamente en lo que va a ser Una Reina para el Mundo, que es nuestro programa, sino en la trayectoria de Elena, que ya, como tú bien has dicho, se marcha a la India y en la trayectoria de nuestras 30 candidatas, que una de ellas se coronará el 6 de abril. Y Wilnelia, sabemos que tenemos una Miss Mundo Puerto Rico, demasiado bella, espectacular, ella es divina. Así que cuéntanos, ¿cómo fue este proceso para ella y cómo fue su preparación hacia India? Bueno, ha sido una gran preparación para Elena porque hemos buscado todos los mejores profesionales. No solamente ella se ha preparado físicamente, aunque Elena es preciosa. De que seré mucho. De que seré mucho. Y sino que también intelectualmente ella está bien preparada. Y como tú sabes, el concurso de Miss Mundo tiene estas 5 minicompetencias que no solamente va a ser el deporte, tienes top model, también tienes la parte que es bien importante y que es lo que más nos distingue a nosotros de cualquier otro evento de belleza, que es belleza con propósito. Y ella tiene un hermoso proyecto para presentar internacionalmente. Sí, bien, qué bonito. Y tú pasaste por todo esto. Sí. Y me parece súper curioso que Elena Rivera, tanto como usted, participaron con tan solo 18 añitos de edad. Pero, ¿qué les parece si hacemos un recuento entonces de todo lo que ha sido desde su coronación como Miss Mundo Puerto Rico hasta su preparación y adiestramiento? Veamos. Elena Rivera Reyes, estudiante de administración y mercadeo, se lanzó a la aventura de participar en Miss Mundo Puerto Rico, ganando la corona nacional con tan solo 18 años de edad y representando a su pueblo natal, Soa Baja. ¡Elena Rivera! ¡Muchas felicidades! ¡Eres nuestra nueva representante de Miss Mundo! 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 Bueno, ya se ascenza por aquí Elena, miren por el centro de las empresas públicas. Nuestra reina Elena Rivera Reyes Mi mundo Puerto Rico Elena Rivera Reyes Uno de tantos de reconocimiento que a tu corta la vas a recibir Gracias que vamos a representar a Puerto Rico internacionalmente con todas las fuerzas que tenga Autorizo que por mi reinado se den las fiestas patronales Su preparación ha sido integral que incluye el diseño de sonrisa, tratamientos faciales y corporales en manos de los mejores de Puerto Rico Entrenamiento en oratoria, historia, pasarela, fotoposes y entre otras clases de peinado y maquillaje Inspirada por su madre, quien también fue reina de belleza, realizó una labor extraordinaria durante el certamen Ganando la mini competencia de Top Model Presentó un proyecto de belleza con propósito donde demostró que desde niña aprendió de su abuela Sobre el reuso de textiles y la renovación de materiales como una forma eficaz de contribuir al medio ambiente Tuve la gran oportunidad de dirigirme a jóvenes estudiantes Las cuales culminan una meta muy importante Su graduación de duodécimo grado Me siento muy agradecida con el municipio de Toa Baja Su alcalde honorable Betito Márquez Y con Navedo Family Foundation por la oportunidad de llevar mi voz, orientar y motivar a las próximas Líderes del país a través de la iniciativa listas para mi prom Que tiene como misión otorgarle a estas jóvenes empoderadas su hermoso traje de prom Esta actividad reafirma mi iniciativa de crear conciencia para reusar textiles Esto es parte de mi belleza con propósito por lo cual me sentí muy feliz de compartir esta experiencia ecoamigable y tan especial Elena es una joven de valores cristianos, carisma y belleza exótica Se describe como una full-on pet lover Y como dato curioso, tiene seis adorables perros, algunos de ellos rescatados de las calles Desde que recibió su título, se ha dedicado a presentar en las escuelas el libro infantil La niña y el manatí Un libro escrito por Wilmelia Forsyth e inspirado en ella por su gran conciencia en pro del cuidado del ambiente Su misión ha sido fomentar que los niños desde muy pequeños amen el reciclaje Su traje típico fue inspirado en las bahías bioluminiscentes de Puerto Rico Uno de los recursos naturales más hermosos de nuestro país Y que debemos conservar con el manejo propio de la basura y el cuidado extremos de nuestro mar, playas y lagunas Su carisma, espiritualidad y belleza se harán sentir en India Y sabemos que llevará Puerto Rico en su corazón en esta gran encomienda Ellas brillan con luz propia y están listas para la competencia Una reina para el mundo Conoce la trayectoria de nuestras candidatas en búsqueda de la corona mundial Retos, talento, deportes, moda y sobre todo belleza con propósito Si no te quieres perder todo lo que acontece en Miss Mundo Puerto Rico 2024 Sintoniza Una Reina para el Mundo todos los sábados por Telemundo.2 Bienvenidos a Una Reina para el Mundo Y continuamos con una entrevista muy especial Porque como ustedes saben, parte de un concurso y una competencia de belleza Hay que estar muy fit, entrenar ese cuerpo muy bien Para estar sumamente preparadas para esa competencia de deportes Así que, yo Mar Josué estuve entrevistando a Babi Ruiz Que es nuestro entrenador y coach personal Así que veamos la entrevista Me encuentro aquí con Babi Ruiz, bienvenido Saludos, yo Mar Josué Eres entrenador personal y coach Correcto Cuéntame, has tenido la oportunidad en el pasado de trabajar con nuestras candidatas ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, el 2020 fue una experiencia bien interesante Ya que fue el año de la pandemia Y estuvimos trabajando un poquito virtual Y pues obviamente uno grabando los videos y enviándole Pero mira, es una experiencia bien gratificante Porque uno puede ver en estas chicas jóvenes el deseo de superación De crecer, de aprender, de llevar lo mejor de ellas No solamente la experiencia de entrenar a alguien por su físico Sino llevarle a alguien que está buscando llevar su vida a otros niveles Y alguien que quiere realmente entrenar Porque ellas tienen un propósito A diferencia de mucha gente Que como que voy a empiezo y por eso empiezo el lunes Y empiezo el lunes, empiezo el lunes Y ellas tienen un propósito y tienen una meta particular Y te pregunto en esa misma línea ¿Cuán diferente es entrenar a una persona que quizás quiere musculación? Una persona del culturismo Una persona regular a entrenar a una reina Que tiene que mantener cierta delicadeza? Obviamente, nosotros entrenamos a la persona según sus metas Según sus deseos Si quiere crecer, bueno, pues hay cierto entrenamiento Pero en el caso de ella Que más bien para tonificar, para alinear Un poquito menos de aquí, un poquito más de allá Pues trabajamos un poquito con menos carga Más ejercicios funcionales Muchas veces trabajando lo que es el mismo peso corporal Y este tipo de ejercicio le ayuda no tan solo A su cuidado físico, a su silueta Sino también a su balance A la coordinación de movimiento, a la postura Y son estos detallitos que le ayudan Y le dan más confianza también para su desempeño diario Claro, porque siempre está el elemento psicológico De que si ellas saben que se ven bien Cuando se paran en una pasarela Pueden proyectar eso que ellas sienten Que desde adentro, ¿verdad? Se prepararon para transmitir Y te voy a preguntar Te voy a poner el spot Porque hay 30 candidatas que se están preparando Que también tienen que balancear Como que su vida personal, trabajo, estudios ¿Cuál es la recomendación de Bobby Ruiz? Muchas veces la persona piensa en el factor tiempo No tengo tiempo Cuando muchas veces Máximo hasta una hora diaria 30, 45 minutos bien empleado Es más que suficiente Para trabajar su cuerpo Para hacer un acondicionamiento Principalmente un buen entrenamiento de estiramiento Y algunas repeticiones Trabajando lo que yo llamo Un entrenamiento full body Para el cuerpo completo Realmente no requiere tanto tiempo Puede tener un entrenador que le ayude Y en menos tiempo poder lograr más Que querer emplear más tiempo en otras cosas Claro, porque hay estilos de entrenamiento Y hay estilos de entrenamiento Así que es cuestión de encontrar el que sea efectivo Para el tiempo que podamos acomodar Así es Bueno, te agradecemos grandemente esta información de valor Y yo sé que esas chicas te lo van a agradecer Porque la trayectoria continúa aquí En Una Reina para el Mundo ¡Suscríbete! 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 Hoy les tenemos una sorpresita Porque Elena ha estado preparando algo muy especial Que es su video de presentación oficial Que ella estará brindando Hacia el certamen Miss World Y ¿Tú lo quieres ver? Si todo el mundo lo va a ver allá Pues yo lo quiero ver ahora ¡Claro que sí! Así que estrenenlo aquí ¡Véanlo! Hola! My name is Elena Rivera And I proudly represent the island of Puerto Rico It's home of more than 3 million smiles Where hospitality, resilience, and faith can be found Our culture is a colorful travesty of old and new indigenous Spanish and African traditions My country is also rich in postcard-worthy views Art, dance, music, and history Born in a coastal town called Toa Baja I have been a happy only child Raised by my mother and my grandmother They are my role models Who taught me about human and Christian values Growing up I would constantly busy myself With so many different things I studied in a fully bilingual school Practiced sports like volleyball, golf, and learned how to sew with my grandmother I also developed in the modeling industry I am a full-on pet lover I mean like I have 6 dogs I know it's a lot But I love them with all of my heart Their names are Chabela, Milan, Coco, Valencia, and oh I'm missing one And oh, Moneda Encairo I am currently studying a bachelor's degree in marketing and administration Because my dream is to expand my online vintage clothing store Which I started from a very young age I take my reused textile compromise very seriously And firmly believe when clothes end up in landfills They create harmful effects to the environment That's why my Beauty with a Purpose project Has been to present a story in a book Which educates children and young people To recollect recyclable materials Reuse textiles and create awareness that there's no other planet No matter the challenges or obstacles I must overcome them To make a difference for a better world The best place in the world And I put my mind In the end I still need a purpose In the end I pass it I think You just need a purpose But we need all of your goals To make a difference To make a difference For a better world The most important That must have authority You just need a order To make a difference Have a better world Is that worth El café siempre ha sido una parte importante de la cultura y la economía puertorriqueña. En el pueblo de Ciales se encuentra el Museo del Café y su protagonista lo es el Café Gourmet Dompello. Escuchar a Pichy, un historiador por experiencia y vida entera, dedicado al cultivo y la elaboración del café, ver las maravillosas antigüedades y documentos históricos fue una experiencia única. Luego de conocer el proceso de tueste, molido y empaque del café, disfruté la visita a la granja. Y por supuesto, en el Coffee Shop pude saborear el mejor café de Puerto Rico, el Café Dompello. Visítanos tú también. La entrada al museo es gratuita y dispone de una tienda donde podrás comprar las variedades de café y Dompello. ¡Gracias! 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 En estos momentos, me encuentro muy bien acompañada, ya que estoy con Miss Barceloneta, Miss Ciales y Miss Calle. Me gustaría que ustedes también se presenten, chicas. Bueno, pues, buenas tardes, chicas. Mi nombre es Kervianis Mercado Yala y represento a mi municipio de Barceloneta y tengo 19 añitos. Bueno, saludos a todos. Soy Ninoxka Michelle Figueroa Jiménez, cuento con 22 años de edad y represento a Ciales. Hola, mi nombre es Sabrina Meléndez Narváez, tengo 18 años de edad y represento a Ciales. Ustedes saben que en el transcurso de la competencia, ustedes van a estar evolucionando o han estado evolucionando, han estado experimentando muchos cambios en sus vidas porque esto es una etapa de muchísimo crecimiento. Así que yo quiero que una de ustedes me diga cuál ha sido esa etapa o ese momento de mayor crecimiento para ustedes durante esta competencia. Pues mira, yo quiero contestar esa pregunta porque durante la etapa del certamen he tenido diferentes estados emocionales, ya que comencé como una niña que se intimidaba por todo y a lo largo del trayecto he podido tener esa seguridad, ese apoyo de los familiares, de mis compañeras, donde he podido ver mi potencial, he podido crecer y lo pude ver reflejado en lo que fue las minis competencias de best body y de deportes, que yo, por lo menos en la de deportes, yo no esperaba calificar. Cuando yo entré al top 10 fue de gran emoción y el top 5 ni te digo. Que esas han sido una de las experiencias más memorables que he tenido y esa ha sido una de las mejores lecciones que me he llevado, que debo creer en mí. Pues qué bien, me encanta porque yo creo que de eso se trata la vida también, de que en los momentos más inesperados uno encuentra luz, aliento y esperanza, así que eso es parte de lo que nos llevamos de los certamenes de belleza, la realidad. Y muchas personas piensan que todo es glamour, obviamente nos vemos y ustedes se ven espectacularmente bellas. Pero detrás de eso hay muchas emociones muy bonitas que uno experimenta y me encanta que mencione eso también. Así que, Barceloneta, me gustaría preguntarte, sabemos que Elena está a punto de irse, ella está divina y es bellísima. Bueno, ¿qué de Elena o qué cualidad de Elena a ti te encantaría resaltarle y decirle a ella en la cámara? Bueno, yo tengo de Elena, hay dos cosas que particularmente me encantan de ella y una de ellas es cómo ella es tan auténtica. Su manera de ella ser no solo con nosotras, porque hemos tenido la oportunidad de conocerla, poder interactuar con ella y la manera de cómo ella se presenta con nosotras siempre ha sido impecable, ella ha sido una gran chica. Pero también su compromiso con el ambiente y cómo ella lo lleva mediante su proyecto de belleza con propósito. Son dos cosas de Elena que son su trabajo y esa autenticidad de ella que yo tengo que resaltar de ella completamente ahora mismo. Miss Cajay, ¿qué mensaje o qué han compartido contigo que ha sido de mucho aliento para ti, que de igual forma te gustaría compartir con Elena para que también sea de aliento para ella? Pues como candidata al certamen han sido muchos los comentarios de apoyo. Con Elena quisiera compartir que ella es increíble y cualquier cosa que ella no logre, que siga enfocándose, siga desarrollándose, siga trabajando en su ser, en su persona y mejorando día a día para que pueda ser esa reina y pueda llegar a ser la reina con mayor propósito en la vida. Me encanta, me encanta porque muchas veces en la vida se nos presentan situaciones que quizás nos pueden poner un poco nerviosas y detenernos en ese momento, pero es muy importante tomar ese espacio para respirar. Yo siempre digo respirar, analizar y entonces actuar porque para todo hay solución. Y aquí las tienen nuestras chicas para mi mundo Puerto Rico. Ay, Dayanara, es que hemos mencionado tanto India y tú con ese perfil también así de India. Yo estoy que me monto con Elena y me voy. Yo también me quisiera ir, pero lo vamos a estar viendo aquí en Puerto Rico a través de Telemundo y les queremos enseñar unos visuales que preparó el certamen Miss World sobre India. Así que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Oye Dayanara, y qué interesante me ha parecido este primer programa. Definitivamente, yo me lo he disfrutado muchísimo y yo espero que tú también. Definitivamente. Y queremos que nos acompañen este 9 de marzo donde tendremos la transmisión en vivo desde India para acompañar a nuestra candidata Elena Rivera, nuestra Miss World Puerto Rico, quien nos representa en la 71 edición del Miss World. Así que acompáñenos, no te lo puedes perder, transmitiendo en vivo desde India. Y por hoy nos despedimos, pero no olviden sintonizar a nuestro próximo programa de Una Reina para el Mundo porque estarán viendo lo que ha estado pasando tras bastidores, cómo ha transcurrido la competencia y no se lo pueden perder. Así que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!